Ponele ficha. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Porque yo no. Yo no. Y hoy no voy a arrancar el programa hablando... Ni de que me hubiese encantado ser futbolista. Me hubiese encantado ser futbolista, eh. Ni del River de Gallardo, que para mí... Para mí juega sensacional. Puta, ma. Ni tampoco de mi nueva, hermosa... Una nueva, hermosa amistad... Con mi queridísimo amigo, el Tano Daniel. No, no. Porque para mí, para mí... No hay nada más importante que la salud. No hay nada más importante que la integridad física y mental. La integridad física y mental. Muy bien. ¿A dónde va? Yo hoy me siento amenazado. Me siento más amenazado que Nisman. No. Me siento más amenazado que Tinelli. No. Me siento más amenazado que Tinelli. No. Por unos cobardes. Por unos cobardes. Cobardes. Pero te apretaron, ¿no? Como coraje, el perro cobarde. Y quiero denunciar y repudiar estos actos. Le pido a la producción, si por favor puede ponérmelo... ¿Qué te apretaron por WhatsApp? Los WhatsApp que me han llegado esta semana. A ver. A ver, los voy a leer. Los tenemos. Los voy a leer. Ey, Oyo. Oyo. ¿Sos vos? Oyo. Si no mostrás la mano, se va a pudrir todo. Preparate que te vamos a cambiar el color de tintura para el pelo. No. Eso no es una apretada. No sé cuál es el problema con mi color de pelo. La verdad, quieren que me corte la barba también. Eso no es tu problema. Esa no es una apretada. Hay más. Hay más. Me llegaron más mensajes. Pero te sentiste muy amenazado. Me sentí intimidado. A ver, dame más. El hoyo que se siente amenazado en las redes. No queda ahí eso, ¿eh? No queda ahí. Hay más. Hay que hacer la denuncia, ¿eh? Hay que hacer la denuncia. Ahí hay otro. Mirá. Che, ¿por qué tenés el fondo de Alboy en el celular? Soy hecho Alboy. Ah. Oyo, ¿estás? Si camisetas, Nani, me acepto una camiseta que tengo de Alboy. Oyo, ¿estás? ¿Sos vos? Viñolo, un día Marianito se va a quedar dormido en el pase. Sos más aburrido que María O'Donnell. No, pero eso tampoco es una apretada. Yo, para mí, para mí, quiere que le diga algo. Para mí, María O'Donnell no es aburrida. Para mí, para mí, María O'Donnell es divertida. Hay otra captura, ¿eh? Hay más. Dame la última. Pongan porque hay más. Dame la última. Eh, Oyo. Eh, Oyo. Pancho, respondé. Eh, sos tremendo gato. Bueno, saltó la ficha. Sos tremendo gato de Angelici. Gato, gato del aliento. Bueno, esas no son apretadas. Yo no sé qué problemas tienen, pero quiero comunicarle a estos cobardes que yo ya tomé cartas en el asunto. Ya hablé con el ministro de Seguridad. Ya hablé con Bernie. Bernie, me prometió seguridad. Me dijo que me quede tranquilo. Que voy a estar más seguro que una puerta a Pentágono. Y usted, a Saro, que me comentó, me preguntó quién era el ministro. La patrón es esa, ¿no? Quién era el ministro de Economía. ¿Quién es el ministro de Economía, Oyo? Porque hay gente que dice que no sabe. El ministro de Economía. Que usted no sabe más que de fútbol. Lo averigüé. Quiere que le diga el ministro de Economía. Es Guzmán. Muy bien. Yo no sabía que el patrón se había dedicado a la política. Le mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo. Gran arquero. Y hoy, ministro de Economía, el patrón Guzmán. No, pero es otro. Para hablar un poco de fútbol, ¿no? El patrón Guzmán es argentino. El ministro de Economía es estadounidense. No lo defiendo más. Los hermanos Romero hoy le ganaron a River. Démelos siempre, ¿eh? A los hermanos Romero, démelos siempre. Pero si los puteabas. Hoy le ganaron a un River sensacional. Le ganaron al River de Gallardo. Le ganaron al River de Gallardo. ¿Quiere que le diga algo? Yo prefiero, prefiero, ¿eh? Perder como perdió el River de Gallardo hoy. No, bueno. Que ganar como ganó Boca ayer. Con un gol de rebote. Un gol de rebote. Un Boca que uno mira a los titulares y son todos chicos. Qué biribiri, ¿eh? Hay más chicos, más chicos que en un recital de piñón fijo. Para mí, para mí, a Ruso le gustan más los chicos que al padre Greasi. Para mí, ¿eh? No, no fuimos a la 10. Y tiene un Tevez, tiene un Tevez que no coincido con ustedes. Preparate para salir de mentira, ¿no? Un Tevez brillante. Es humor. Que es un amigo de mi amigo, Daniel El Tano. Muy amigo. Un Tevez brillante. Un Tevez que quiere que le diga, me hace acordar cuando yo llevaba a mi tío para jugar con mis amigos. Para tener un poco de experiencia. Ahí empezamos con el tío, la pelota, el bol. De hermoso. Hermoso. Cuando yo llevaba a mi tío, me sentía como con Tevez. Para mí, para mí, no hay nada mejor que llevar a alguien grande. Nada mejor. Pará, me cansé de vos, soy yo. ¿Qué tenés en la mano? Lo mismo me dicen en casa. ¿Qué tenés ahí en la mano? Saque la mano, señor. ¿Qué tenés en la mano? No tengo nada. ¿Qué es esto? Guante. Y claro, ¿qué quiere que me contagie? Estoy esperando. Estás esperando. Estoy esperando, claro. Estás esperando, sí. Estoy esperando. El Oso Viñolo, artista exclusivo de Fútbol Outsider. ¿Cómo es el Instagram, Moyo? Leo. Lenusa. Leo Lenusa. Doble Z. Doble Z, así directo. Así directo. Arroba Leo Lenusa con doble secta. A seguir la Oso. Vamos, doble Z. Vamos a ir con el informe de mi amigo Dani Avellaneda.